buenos cargos aquí luego seguimos en gex 3 y bueno vamos a entrar aquí a esta zona aquí hay un nivel secreto que se abre de esta forma nos escalamos esto y de esa zona abrimos y de esa forma abrimos esto aquí normalmente hay una valla vale y bueno programa pirata un nivel bastante divertido pero también bastante frustrante y bueno lo primero le damos aquí se abre eso si bueno movemos el barril y podemos coger eso aquí todo trata de mover barriles no en no en la totalidad pero casi todo pero bueno con el botón hemos usado que aparece el cañón de esa forma podemos abrir eso y en la que hay un truquito podemos subirnos aquí y aquí directamente vale no lo recomiendo para cuando estoy jugando normal porque ya que hay cosas que se pueden hacer no es tan corto no es tan largo pero bueno para llegar allí solamente lo que tienes que hacer es trepar por aquí que hay un checkpoint bueno mecanismos una vez que estéis aquí no os preocupéis por volver a hacer el camino porque tenéis esa escalera y bueno para matar a estos enemigos hay que si no me equivoco cuando nos estén bloqueando intentar que hay que intentar que se bloqueen porque si los ataquéis de golpes se bloquean siempre y bueno aquí podemos hacerlo bien por los lados o bien por por los tres agujeros yo prefiero estos por los tres agujeros yo prefiero estos por los tres agujeros yo prefiero estos lo encendemos y y saltamos y nos nos lleva encima y bueno no voy a coger eso aún porque es bastante rápido si no así que voy a explicar algunas otras cosas vamos a llegar hasta el hasta el que está ahí vale ahí en esa zona hay uno como podéis verlo ahí hay tres formas de llegar ahí está la forma normal la intencional vale podemos o podemos no los voy a enseñar pero los puedo explicar a ver si puedo saltar en la cornisa de esta bueno no puedo bueno veis que hay unas maderas ahí oh mira esa salta usando estas maderas podemos llegar hasta ahí arriba y saltar y ya está saltando desde saltaríamos desde aquí hasta esa madera de ahí y desde ahí saltaríamos la pared o bien podemos hacer esto que es lo que voy a enseñar yo ahora vale más rápido bueno en verdad el otro es más rápido pero así podemos conseguir también eso y voy a enseñar la forma intencional por si porque esas son bastante ehm peligrosas he saltado bastante largo he saltado bastante largo he saltado bastante largo he saltado bastante largo bueno lo que vamos a hacer va a ser irnos hasta aquí no hace falta que cojamos el barril no hace falta que cojamos el barril bueno estos enemigos son bastante bastante impredecibles es bastante peligroso este nivel porque os podéis caer en cualquier sitio bueno la forma de hacer este nivel es bastante sencilla bueno la forma de hacer este nivel es no tanto como parece pero si que es algo sencilla vale nos subimos hasta aquí y subimos aquí aquí nos podemos llevar por aquí y ya estamos aquí y bueno a los otros dos pues bueno hay uno que es bastante divertido hay que tener puntería eso también es el que voy a enseñar ahora en verdad podemos usarlo o no usarlo osea se puede hacer sin usar el cañón pero osea como ya he enseñado antes pues podemos saltar la valla sin sin el cañón evidentemente a ver si lo puedo enseñar otra vez y ya estamos aquí bueno bastante sencillo a la vez y ya estamos aquí y ya está y ya está y ya está un saludo y ya está que la hora y ya está con la osea y ya está y ya está ¡Suscríbete! Y bueno, hay que llegar hasta esta zona siempre, ¿vale? Para conseguirlos... Y bueno, pues, vamos a entrar a estas puertas, hay cuatro Y lo que hay que hacer es usar este cañón de aquí Para derribar este barco Y hay que darle tres veces Es un remoto bastante divertido, ya que... Pues bueno, usando estos cañones es bastante... O sea, estos cañones es bastante... Impresionante, ¿no? Aunque tampoco es... Nada del otro mundo, sino que es muy fácil, pero bueno... Bueno, el cuarto está aquí A ver si le puedo dar... Bien hecho Yo voy a poner a ver cuánto he estado donde he ido antes En la zona que he estado antes Que es aquí al fondo del barco Bastante fácil... Tampoco, así que... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... Y bueno, ahora vamos a coger el... El remoto del cual he pasado todo el rato ¡Gracias! ¡Bien! Y bueno, pues una vez hemos hecho eso, ya podemos perfectamente... ¡Venir aquí! Y bueno, espero que os haya gustado y hasta el próximo episodio. ¡Adiós!